Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de Cruz Azul dale like a este vídeo si apoyas al equipo de Cruz Azul llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de Cruz Azul versus Necaxa Copa Sky 2022 del grupo B amigos que primeramente voy a darle los horarios de México Centroamérica que va a comenzar a las 7 pm para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 8 pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 9 pm Argentina, Uruguay, Chile 10 pm en España 3 de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Cruz Azul versus Necaxa ok amigo noticias para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de tu UDN también lo pueden ver por Sky Sport o Canal 5 lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto de cada gol y cada uada que se esté dando amigos se va a estar dando estamos hablando lunes 12 de diciembre de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Copa Sky 2022 bueno amigo noticias esta es la información que yo les tengo por el momento ya saben manténganse informado yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo